Se imagina tomar café del chorreador más grande del mundo, encontrar los mejores cafés del país, folclor, barismo y catación. Todo esto lo puede disfrutar en el tercer festival internacional Cultura del Café Tarrasú, del 20 al 22 de marzo, en el Parque de San Pablo de León Cortés. Conozca de la mano del productor el mejor café del mundo. Organiza, Asociación de Microbeneficios, Grupo Flor del Café y Municipalidad de León Cortés. Banco de Costa Rica, patrocinador oficial. Te invita.